Increíble de esta receta, semillas de girasol Increíble estas galletas que no tienen harina de trigo Mirá como las hacemos Digo clave porque van a aportar humedad Y una textura muy buena a nuestras galletitas Que van a ser sin gluten Generalmente las recetas usan harina de almendra Pero yo les voy a enseñar a hacer harina de girasol Que sirve para reemplazarla perfectamente Y es mucho más económica Vamos a usar media taza de semillas de girasol Y acá yo tengo un molinillo que voy a ponerlas Y voy a procesarlas Puedo usar tranquilamente una procesadora Voy a poner la mitad y hago la otra mitad Porque no me va a entrar todo acá adentro Perfecto, este es el punto que queremos No sigan procesando porque si no se va a empezar a formar Como una manteca, una pastita y no es la idea Voy poniendo esto dentro de un bowl Vamos con el resto Y también voy a procesar semillas de chía o de lino Unas dos cucharadas más o menos Puedo tranquilamente en una procesadora o una licuadora Mezclar las semillas de girasol y las de lino Y hacer todo junto Yo por cuestiones despacio hago todo por tandas Bien, ahí vamos De 10 Bueno, para terminar con el tema harinas Harina de arroz Una taza que va a ser básicamente la estructura de nuestras galletitas Y ya para terminar Polvo de hornear una cucharadita Y una pizquita de sal Ahora sí, integramos esto perfectamente Esta masa de galletas es básica O sea, la podés usar para lo que se te ocurra Podés añadir la ralladura de naranja Ralladura de limón Un poco de cacao amargo y te quedan de chocolate Chips de chocolate Frutos secos Pasas de uva Yo hoy te traigo la base Vamos con azúcar Un cuarto taza Puedes usar mascado si querés Y vamos a poner unas dos cucharadas de aceite de girasol Apenas eso No más materia grasa porque ya tenemos la materia grasa también de los frutos de las semillas de girasol Que van a aportar su humedad y va a ayudar mucho Voy a poner un poquito de extracto de vainilla Un chorrito Y vamos a completar con agua Para formarla más Bueno, mientras me ves acá mezclando Te voy a invitar que te suscribas a mi canal de YouTube Hacé lo que me ayuda muchísimo Es gratis y es fácil Apretar el botón rojo de suscribirte Y tocar la campanita de notificaciones Para que YouTube te vayas cada vez que es una receta o un video nuevo Pueden obviamente añadir leche vegetal Jugo de naranja Pero fíjate que queda una masa re linda Maleable Aceptamos una placa de horno Muy bien Y vayan precalentando el horno a 180 grados Y si querés podés estirar la masa y ir cortando con formas Pero yo voy a hacer simplemente pelotitas Que después las voy a aplastar Así como están Las aplastamos Voy a poner dos más acá Porque me van a entrar en el medio Para terminar Yo para darle un toquecito voy a poner un poquito de azúcar Así que quedan crocantitas por arriba Acá es la parte que si quieren ponerle chips de chocolate, nueces Háganlo Las llevo al horno por más o menos unos 15 o unos 20 minutos Hasta que estén bien doraditas por los bordes Y se despeden de la fuente Ya te muestro cómo quedan Bueno, miren por acá ya tenemos las galletitas Salieron del horno recién doraditas por abajo Así es como se tienen que quedar Las puse en una rejilla para que se enfriquen Y queden bien crocantes Así que llegó el momento de la verdad Y vamos a probar Bueno, vamos a probar Vamos a agarrar una para acá Las tengo Están tías todavía, no están tan frías De olorcito, están muy, muy ricas Así que vamos a entrarle Muy, muy ricas Son, atención Como crocantitas por afuera Y suavecitas por adentro Son muy ricas por las semillas de girasol Porque la grasita siempre es rica Como tiene esa grasita Como si fuese un fruto seco o demás Bueno, son semillas en realidad Mira, fíjate Te quiero mostrar la textura que tienen Que es como aireadita No son así densas Están muy ricas y crocantitas por fuera Algo a destacar que a mí me gusta De dulce, están tranqui No son esas galletitas súper dulces Podrían, si quieren, llegar hasta Ponerle mitad de taza de azúcar Yo le puse un cuarto Para mí están perfectas De hecho está bueno porque, bueno, nada Reducir el consumo de azúcar es algo Algo interesante Para comarlas durante la semana Están de 10 Así que bueno, por favor Van esta receta que está genial Está muy rica para, como te dije Comerla durante la semana Si no es un celíaco O tenés formas con el gluten Hacélas igual porque están muy buenas para variar Y no siempre comer harina de trigo Esta alternativa la verdad que está muy interesante Para empezar a incluir, como te digo, otras harinas Como la harina de arroz O la harina de girasol O la de almendra Así que hacerla con la harina de almendra Allá en el presupuesto de cada uno Yo siempre traigo las alternativas más económicas Así que si las haces Me encantaría que me mandes un mensaje por Instagram A subir a tu historia También comentá acá abajo Que siempre van comentando Me encanta siempre leer los comentarios en los videos Y bueno, si no lo hiciste Te invito a que te suscribas acá a mi canal Acero Que me ayuda muchísimo Y galletitas sin gluten Te dejo otra alternativa acá Que tiene harina de garbanzos Así como escuchaste Acá tenés el video Bueno, muchas gracias por acompañarme en este video Y nos vemos en el próximo, ¿sí? Chau chau